Así es ella. O sea que sí, la he visto. Parece buena persona. Esa buena persona atrasó 30 años la guerra bacteriológica. Pronto la atraparemos, señor. Y otras dos señoras vinieron ese día. Una era bien guapota, la otra ahí pasaba. Sí, sí, la viste. He querido decir que la he visto. Una señora muy agradable. Tan agradable que retrasó el avance de la guerra bacteriológica hace 30 años. Nos hemos puesto al día hace bien poco. Aquel día vinieron otras dos señoras. Una guapísima. Y la otra bastante plana. We're only now finally caught up. Two more ladies came by earlier that day. One was real pretty. Another stood a plane.